Yo, muy buenas a todos chicos, ha vuelto a pasar, me lo habéis pedido muchísimo durante todo el año Y estos últimos días sobre todo, ya ha llegado el día de por fin con lo tranquilo que estaba yo Mirad que tranquilo estaba mi jugador ahí en el parque tranquilamente bailando Porque esto es lo que hago yo cuando me meto al 2K, bailo y ya está, solo bailo Y me empezaron a llegar un montón de mensajes a Instagram de que Lil Pam, el trapero Subió una stories a Instagram y además un vídeo tirando a canasta Tirando a canasta y claro, pues ahí estáis vosotros, que sois unos grandes Sois demasiado grandes, es que os quiero demasiado Y como estáis viendo, pues sí, me lo pasasteis un montón y ahí está el tiro de Lil Pam Y efectivamente hoy es el día, vamos a ver este tiro en el juego Ya veis como, bueno, porque sin cámara lenta, como tiran una cancha, como tiran su cancha privada Supongo que es una cancha privada suya, imagino que sí Tira desde el pecho más o menos, no llega la pelota a la frente, más o menos la mano a la altura de la frente Sino que tira directamente desde el pecho y el tío enchufa, ya lo estáis viendo, eh Ahí veis a cámara lenta más, como se ven las manos y tal Para que luego veáis, porque lo vais a ver justo ahora el del juego, como se ve Ahí lo tenéis, el tiro en el juego Aficionado 1 como base, tiro 1 aficionado 1 también, porque se tira desde el pecho Tiro 2, Trey Burke, porque la mano guía sobre todo es lo que más se nota y creo que queda muy parecido Velocidad máximo y en la mezcla 25-75 a favor de Trey Burke Creo que se parece bastante, me ha salido bastante, bastante parecido Sobre todo la mano guía, la mano guía me parece que la he clavado Eso sí, mira, ahí me voy a echar esa flor, ahí me voy a poner ese puntito para mí He clavado la mano guía del tiro de Lil Pump Así que nada, he llamado a Sota, nos hemos ido al barrio Y ha salido listo Puedo jugar un poquito más por dentro, lo digo, porque no... Tío Pero y yo... Dame eso, con la cara Vamos Ojo, oye, pues no va mal, eh No va del todo mal, eh Espérate que igual hemos descubierto un tiro chetado, eh Amarillo y dentro Ahora sí, ahora sí Ponle el... ¡Pum! ¡Pum! ¡Mira, tío! ¡Quítale 3, míralo! ¿Cuántos lleva ya? ¡Míralo, que no se va de la zona! ¡Míralo! 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 ¡Vengo! ¡Uf, tío! ¡Míralo, barra, tío! ¡Míralo! 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 ¡Uf! Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo Un Sota con el doble takeover y el tiro del Lil Pump ¡Pum! ¡No! ¡Mámelo, mire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No me lo crea! En su cara ¡Uy, yes! ¡No hace celebración, tío! ¿Te has fijado que no hace celebración? No ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me comentas? ¡Qué pesadilla de hombre, de verdad! ¡Qué! ¡Todo tuyo! ¡Oh! ¡Oh, y va! ¡Oh, y va! ¡Oh, y va! ¡Ahí va! ¡Oh, me encanta! ¡No lo había visto todavía! Pero bueno, pero bueno Oh, oh yes, oh yes I like that so much Y dentro Yes Gucci gang Bueno, 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 bueno Amarillo Black and yellow Black and yellow, black and yellow en amarillo Your face The Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang Ahora sí, verde ¿Qué? Otro verde fallado, tío Hay mucho cáncer por aquí, eh ¿Qué va? ¿Qué va? Ahora sí, verde Otro verde fallado, tío Tío, haces verde si lo metes Eso no vale Que nada, que nada, que nada Que no, que esto Oh, abandona partida Abandona partida el tuyo Y se lo tiene en su cara Y lo mete en su... No, 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 no Ni por nota tampoco Se ha pirado O verde Pero es que no vale, tío Es que no... Son aficionados, tío No, no... No tienen... Ah, es verdad No, estos eran élites Estos eran élites Sí, eran élites No me he fijado Elite 1 me parece que era Ah, vale, vale, vale Es que si no, tío... Es que luego nos dicen en Twitter Y en los comentarios Es que solo juegas contra aficionados Pues toma, aficionado Afición a mi esta Afición a mi esta Ni un verde, eh, tío Oh Oh Sí, hombre Y coge su propio rebote ¿Qué haces? Dásela, dásela a él Dásela a tu compañero ¡Eso es! No Verde No, en verdad No, pero entre igual Es que... Keytronings Keytronings Joder, otro blancazo, tío ¡Joder, otro blancazo, tío! ¡Joder, me paga el tapón! ¡Y me paga el tapón! Si los pasos... Madre mía, eh ¡Uy, Dios! Vaya teletransporte ¡Mira, verde! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vete fuera, vete fuera ¡Fuera! ¡Uy! ¡Radio eco! ¡Radio eco! ¡Radio eco! ¡Radio eco! ¿Pero qué has hecho? ¡Ja, ja, ja! Y este que se lo tira todo Y la mato ya, eh Aquí se acabó ya Ha rebotado Ha rebotado ¡Ah, pero entra igual! Y hago un baile Creador Franco Y franco puro Nada Era broma Por aquí mejor O igual no Porque ahora puedo hacer un par de driblings Así Y desde aquí Verde Bueno No ha colado El corche No Madre mía L2 Cheese Los cheese glitch Oh Inbound Cheese Puerta atrás Cheese Gallina Cheese Cheese Estoy cambiando la voz Sí Y alley-oop Cheese Con la tontería 11-0, eh Con la tontería Oh Se han encendido las luces Se han encendido la luz De mi corazón Se encendió el faro Que ilumina Dos corazones De la gente ¡No! ¡Hala, tío! Lo he visto tan claro Ese corte para adentro Uy, como estoy Vaya gallo Se estoy pegando, tío Mira, como muy mayón ¡Vamos! Me acaba de venir Un chiste a la cabeza ¿De qué? Eh, se me ha cagado Mira que verde Pues entra igual ¡Yeah! Y bueno, chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado Ese tiro de Lil Pump La verdad es un tiro Rápido Bueno, digamos Rápido Lo vamos a poner medio ¿Vale? Vamos a poner velocidad Más o menos media No va mal Si queréis probarlo Pues ya sabéis Lo podéis probar Puede ser que sea El último tiro de famosos De 2K19 Ya, no sé Igual podemos hacer alguno Ya sabéis que si encontráis Alguno en Instagram Y me los pasáis Y parece interesante Pues podemos Podemos verlo ¿Por qué no? Y nada, muchísimas gracias Espero que os haya gustado Ya sabéis Para apoyar con un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Adiós Adiós